Giro, ¿qué pasa? No me digas que te estás echando para atrás. Retroceder nunca. Vendirse jamás. Giro, estudiando estrategia para entrar a casa de... loca. Mira, yo tengo una idea. Toco el timbre, sale Claudio, tú lo entretienes, y yo entro corriendo y enfrento a la loca. Mate, mate, Fernandita-san. Pensando más con corazón que con cabeza. Claudio, pareciendo inofensivo, pero no. La mariposa gorda, siendo tan peligrosa como chamaquita. ¡Ay! Listo. Giro sabiendo cómo entrar. Giro, ¿qué vas a hacer? De pequeño, oji-chan, agüero. Enseñando para que Giro convirtiendo en... sombra. Nunca olvidando eso. Ya, pero, ¿qué vas a hacer? Cuéntame, ¿qué vas a hacer? ¿Giro? Fernandita-san. Pfff. Ahora empezando parte más difícil del pram. ¡Escator! Bajores. Joel dijo algo sobre un sótano. ¿Qué vas a hacer? ¡Escator! 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 ¿O más? Giro, primero tenemos que encontrar el sótano. ¿Qué te parece si yo voy para allá y tú para allá? Vale. ¿Música significando celebración? Seguro que es Cayetana festejando su triunfo. Seguramente Chamaquita. Forzando a Joder San para ir haciendo cosquillas. Por favor. Así que secuestrado, ¿no? ¡Joel! Pero Fernanda, ¿qué haces aquí? ¿Cómo que qué hago aquí? ¡Vine a rescatarte! ¿Cómo entraste a mi casa? ¡Tengo un mayordomo ninja! ¡Ya! Claudio, sácalos de aquí. ¡Enseguida, señorita! ¡Dame, Dayo! No tocando a Fernandito Son. Cuidado, chinito, porque te rompo el guantán. Giro no chinito, japonesito. Mira que yo he hecho artes mixtas, ¿ah? Yo he hecho taibo. Te puedo hacer el paso de la mariposa asesina. ¡No te voy! Mi amor, diles que se vayan. Así que es secuestrado, ¿no basura? Fernanda, yo te puedo explicar. Yo te puedo explicar. No, 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 mi amor. Tú no le tienes que dar ninguna explicación. Tú y yo estamos juntos ahora. Vamos a ser felices y es lo único que importa. El pasado pisado. Sí, 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 Cayetana. Pero es que hay asuntos del pasado que todavía tenemos que conversar. Así que eso es lo que soy para ti ahora. Asuntos del pasado. Sí. Fernanda, por favor. Tú ya sabes cómo son las cosas. Ya sabes, ya. Yo soy su presente y su futuro. Tú eres su pasado. Joel y yo nos vamos a casar. No. ¿Se van a casar? Sí, nos vamos a casar. No, no, no. Chamaca, todavía no hemos hablado de matrimonio. Bueno, hablémoslo ahora. Mi amor, sí, casémonos. Si nosotros nos casamos, tú vas a tener la mitad de todo lo que yo tengo. Vas a vivir la vida que siempre soñaste. ¿La mitad de todo? La mitad de todo. ¡Que sean muy felices! ¡Adiós! ¡Vámonos, Giro! No, no, no. Fernanda, Fernanda, Fernanda. ¡Fernanda, espera! ¡Fernanda, espera! ¡Fernanda! Joel, tu pierna está bien. Sí, sí, chamaca. Yo estoy bien, pero... La que está mal eres tú. Estás un poco mal de la cabeza. Y yo creo que tienes que hacerte ver. Tienes que tratarte, ¿ya? ¡Fernanda! ¡Ay! 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 ¡Ay, señorita, qué pasó! ¡Oh! Joel se fue. Se fue con Fernanda. Señorita Cayetana, es lo mejor. Ese chico no era para usted. No. Esto no se va a quedar así. ¡Ay! ¿Qué me hizo? Fernanda, Fernanda, por favor, espera. ¿Para qué, Joel? ¿Para qué? Cayetana ya lo dijo todo. Ella es tu presente y tu futuro, ¿no? Fernanda, yo quiero estar contigo. No, Joel, te equivocas. Tú no quieres estar conmigo. Eso me queda clarísimo. A ti lo único que te importa es el dinero. Fernanda, por favor, ¿qué hablas? Si me interesaría el dinero, no estaría acá. Estaría con ella adentro. ¿Por qué me dijiste que estaba secuestrado como me lo estabas pasando de lo más bien con esa loca? Porque es la verdad, me tenía secuestrado. No me dejaba salir. Y me daba mi gollería solamente para distraerme. Ay, pobrecito. ¿No? Fernanda, además tú sabías. Sabía que iba a estar con ella. Tú me diste permiso. Sí, es cierto. Es cierto que acordamos que tú estarías con ella para que no se muriera. Pero ¿sabes una cosa, Joel? Ya no lo soporto más. Pensé que podía, Joel, pero no puedo. No puedo hacerlo. Mira, te quiero tanto, Joel. Te quiero tanto que la sola idea de pensar que puedes estar con ella me... Ya, ya, Fernanda, Fernanda, Fernanda. Yo también te quiero. Bueno, entonces demuéstramelo, Joel, y compórtate como un verdadero hombre. Llevamos cinco años de idas y vueltas. ¿No te parece suficiente? ¿Hace tanto pasado? Sí, Joel. Y no pienso dejar pasar más tiempo. Yo sé perfectamente lo que quiero. Y yo te quiero a ti. Estoy enamorada de ti. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Sé que me voy a meter en un lío con mi familia, Joel, pero no me importa. ¿Sabes por qué no me importa? Porque yo siento que tu amor vale la pena. Porque siento que juntos somos invencibles. ¿No me vas a decir nada? Fernanda. Eres el amor de mi vida. Y quiero que te des cuenta de lo que siento, que mi amor es puro y sincero, y es solo para ti. Oh, no. Cerca de mi corazón, hay sonrisas e ilusiones cuando siento tu respiración. Cerca de mi corazón, te quiero siempre ver así. Que me beses, me ames, poder abrazarte y decirte que tú eres para mí. Rechazaste mi propuesta de matrimonio, Joel González. Ahora vas a ver a la loca que llevo dentro. Ahora vas a ver. Corre, corre. Corre, sí, corre, corre. Jamás olvidaré lo que ustedes nos hicieron. Jamás. Oh, no. All right. Bye. Bye. Gracias por ver el video.